Enamorados del Centro Histórico de Quito y de todas las deliciosas maravillas que esconde, el día de hoy llegamos a los jugos del azucre. Es que ¿quién no ha probado estos deliciosos jugos tradicionales? Nancy Herrera nos cuenta que por más de 19 años ha mantenido vivo su negocio con la elaboración de jugos de naranja, guanábana, tomate, sandía, etc. Eso sí, 100% naturales, buenazos para los riñones, el estómago, el hígado y acompañan muy bien tratamientos nutricionales. Además, puedes acompañarlos con unas deliciosas tostadas, pastel o un buen sánduche de pernil. Queremos contarte que este negocio tiene una interesante historia, pues inició en un local de venta de calzado. Posteriormente, su dueño se decidió a darle un tiro a todo y finalmente dio vida a los famosos jugos. Te contamos que abren de 8.30 a 15.30, todos los días de la semana. Aquí encontrarás jugos desde un dolarito. Se encuentran ubicados en la calle García Moreno y Sucre. Así que anda nomás, visita este lugar y si lo haces, cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.